Voy a contar una cosa que me pasó el otro día a mí. Bueno, el otro día hubo un accidente con una moto en la zona del Poliportivo Municipal de La Bañeza, ahí en el Curce, y la gente llama, me manda whatsapps, audios, tanto por Twitter, por redes sociales, etc., por Facebook, me pregunta a ver si me he enterado, y lo que no sabe la gente es que la prensa, en España, somos los últimos en enterarnos de lo que ocurre. Los últimos a entender la información. En teoría tendremos que ser los primeros, pero hay, bueno, quien tenga, quien se crea que vivimos en democracia, esto es una dictadura. En España la democracia no existe. Los periodistas tenemos una ley mordaza y yo he sido detenido, engrilletado, por ejercer el derecho de la libertad de información. Esto no ocurre en Estados Unidos, es impensable, pero en España sí. En España un policía te dice, a ver, ¿por qué has hecho una foto en la que aparece él y que le aburres? Y te puede denunciar. Y yo he ido al juzgado porque he hecho una foto de un accidente de tráfico, de un suceso, en el que, bueno, hubo gente que me vio en el circuito de motos que me engrilletaron por ejercer mi labor y no poder identificarme. O sea, aquí, no sé cómo será Chávez y Maduro y la Venezuela, pero poco menos. O sea, bueno, ya visteis la declaración de la rueda de prensa, ruedas de prensa, ayer a Pedro Sánchez, que hacía preguntas y no respondía nada. Tiene unos eleccionados que solo pueden entrar los que ellos quieran cuando aquí ellos quieren, como lo de Begoña. No hay libertad de prensa como en Estados Unidos, que puede ir todo el que quiera a un juzgado y ejercer la libertad de... Aquí no, aquí acreditaron a cuatro medios a fines del gobierno o a las cuatro agencias de noticias que, por cierto, a fines del gobierno. Aquí que no es a fines del gobierno no recibe información. Policía tiene prohibido hablar, es la Guardia Civil menos, y yo hago fotos como, vamos, como que fuera un delincuente. O sea, ejercer el periodismo en España es intentar saltarte todos los controles policiales para intentar hacer tu trabajo. Y bueno, terminaré el vídeo de hoy hablando de lo que hablo siempre en estas fechas, el Ayuntamiento de La Bañeza. No voy a comparar a Javier Carrera con el alcalde de La Bañeza o con él, con Pedro Sánchez, pero más o menos es lo mismo. O sea, quien crea que PP o PSOE haya alguna diferencia en España, se equivoca. Están todos bajo el mismo. Y tienen todos el mismo control de la información y de los medios. Alguien se cree, en serio, alguien se cree que el programa de fiestas del Ayuntamiento de La Bañeza, de las fiestas patronales de este año, del 9, cree que no está ya va a un mes, va a un mes, por lo menos, va a un mes en una imprenta. O sea, es que tiene que estar va a un mes. O sea, el Ayuntamiento tiene el programa. Tiene los grupos contratados, lo tiene hecho. Y la imprenta, os lo digo yo porque he hecho el periódico 25 de aniversario, se envió sobre, bueno, a primeros de julio. Tardó dos semanas. O sea, tú calcula que son 116 páginas por mil ejemplares, son 116.000 páginas. Imprimir 116.000 páginas no es como mandar un PDF, que sí, el PDF lo he mandado a mis amigos y contactos por grupos de WhatsApp en el momento. Pero tú imprime 116.000 páginas y lleva días, semanas, y ya si las tienes que alzar en cuadernar como llevaba este, pues lleva su tiempo en cuadernar. No es lo mismo coger un digital, de repente le pasan... Os lo digo porque hoy a las 9 de la mañana, 1 de agosto, jueves, era la presentación en teoría del programa del Ayuntamiento. La prensa no lo tenemos. Y te digo que son las 12 del mediodía. O sea, tres horas después, una señora que pagamos, o que pagáis entre todos el dinero, un suelazo, porque cobran bien. Yo cuando estaba Rubén de prensa del Ayuntamiento dije, joder, este cobra mucho más que un periodista por ser el de la oficina de prensa del alcalde, por no tener carrera, por mandar comunicados. Luego por eso nadie ejerce el periodismo. O sea, y los pocos periodistas, bueno, periodistas, en los medios de comunicación, pues se venden al poder porque viven mejor de la publicidad institucional que... porque luego la gente lo va a agradecer igual. O sea, dentro de un rato, todo el mundo va a tener, va a descargarse el programa del Ayuntamiento, de las fiestas patronales, y ya está. Nadie va a comprar el periódico. En un lugar decente, como en Astorga, el Ayuntamiento no hace programas para no robarle el dinero al periódico local, que vive de la publicidad que saca en esas fechas. Aquí hace, el Ayuntamiento de Navalleza hace un programa que nos quita todos los anuncios, y encima no presenta el programa hasta que lo... y seguro que lo está repartiendo ya, es capaz de repartirlo. Y yo juraría que la adelanto Bañezano, el periódico de la competencia, que recibe 7.000 euros al año del Ayuntamiento, que ya tiene el programa maquetado y todo. O sea, seguro que tiene el programa de fiestas, porque claro, un periódico, necesitas varios días para imprimirlo. Y se la Bañezo. Yo he tenido que buscar de estranges que me han pasado. Un PDF de una descarga de una página, y entonces copiar y pegar el PDF de una descarga del Ayuntamiento, antes de que el Ayuntamiento alguien se indignase de mandar el programa a la prensa. O sea, nos tenemos que buscar la vida de esta manera. Y yo copiando un programa oficial, igual de la página de turismo, cuando se ha indignado a subirlo, coger y descargarlo. O sea, un caos. Y no voy a hablar más porque me cabreo. Yo hice un grupo, tengo un grupo de WhatsApp, con 50 personas, 55 por ahí, que lo hice para Dark John Noticias. Y muchas veces es al revés. Me entero de las noticias por la gente del grupo de WhatsApp antes que el que lleva el periódico. Periodistas en España. Muy buenos días. ¡Chau! 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 Gracias.